El retraso en las decisiones del gobierno en materia económica tienen un afectado, el venezolano. Así lo aseguran diputados quienes también son economistas. Creen que los cambios son impostergables. El gobierno está privado, no puede tomar medidas o no las quiere tomar porque está presa de contradicciones entre los grupos que están en el gobierno. Yo creo que no tiene que tomar medidas ya, de una vez, porque la situación se está deteriorando aceleradamente. El país está en un problema alimentario y de medicina serio. Las medidas son urgentes y por eso nosotros estamos pidiendo que se tomen medidas. Las medidas, no hace falta un decreto de emergencia económica para que se tomen. Y por eso nuestro llamado, el Ejecutivo Nacional, que ya tiene casi un mes con un gabinete económico que no ha tomado medidas que estén en consonancia con la realidad del país. Hay reuniones, reuniones, negociaciones, encuentros con empresarios, pero no hay medidas y el pueblo sigue esperando esas medidas. Para los legisladores es inminente una devaluación, pero también un reajuste en el precio de la gasolina controlado desde 1996. Esta es una de las medidas anunciadas por el gobierno, pero no concretadas. Es importante que para que haya ese aumento de la gasolina, que es una sinceración de las cuentas fiscales, revisemos todas las cuentas fiscales. Tenemos que revisar, además, ese aumento de la gasolina, los envíos a Petrocaribe y Cuba, que siguen existiendo en el país. Si nosotros vamos a aumentar la gasolina, tenemos que ver también cuáles son las medidas compensatorias que tiene el Ejecutivo Nacional en torno a las consecuencias que podría generar sobre el transporte público. Es decir, esas medidas tienen que tener un paquete de medidas, tiene que ser algo de consono, que tenga medidas de compensación social. Creen que Venezuela pueda cumplir con sus compromisos de deuda previstos para el mes de febrero. Lo que estaría en entredicho es un segundo pago en octubre. La de febrero sí, la de octubre tengo dudas, porque hay que pagar en el año 10.500 millones de dólares. Con un ingreso petrolero de 25.000 en el año por petróleo, te quedarían 15.000 nada más para todos los gastos. Y yo creo que si tú pagas la deuda bajo esas condiciones, tendrías que comprimir esencialmente las importaciones y agudizar la crisis de desabastecimiento que sufre Venezuela. Esperan se concreten las comparecencias ante el Parlamento de Autoridades en Materia Económica. Una de ellas, el Ministro de Alimentación. Actualmente el Estado controla la importación de alimentos, la distribución de alimentos, la comercialización de alimentos. En ese sentido, el Estado tiene la gran responsabilidad de responder cuál es la crisis que existe con los alimentos. A finales de enero se anunció la detención de directivos de cadenas de alimentos estatales por presuntos actos de corrupción, que para los parlamentarios no solucionan el problema de fondo. Eso es todos los días, que agarran a uno, quitan a otro, porque el sistema, el corrupto no es la gente, es el sistema el que es corrupto. Si tú tienes un paquete de harina y maíz que cuesta en el mercado regulado a 20 bolívares y lo venden en el mercado negro a 700, ahí está la corrupción. A quien pongan allí se va a corromper con ese sistema de precios. El gobierno continúa desarrollando el Consejo Nacional de Economía Productiva, una iniciativa que ha sido considerada como sectorizada y aislada. En Caracas, Maritrina y Mena, TV Venezuela.